QTP Arts Bienvenidos jóvenes artistas a QTP Arts. Hoy dibujaremos un jaguar con el abecedario J. Dibujemos y pintemos juntos. Primero dibujemos el alfabeto J. Y ahora vamos a dibujarlo juntos. Primero dibujemos un rectángulo. Ahora un gran círculo. Vamos a hacer los ojos, la nariz y la boca aquí. Ahora agreguemos una rama para que se asiente. Ahora vamos a agregar algunos puntos en él. Ahora vamos a colorearlo juntos. Naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!